¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Eriku Chaneru y como se diría en japonés, Hizaji Buri Desne, o sea, hace mucho tiempo que no hacía este tipo de videos, pero ustedes me pidieron que hiciera un lo que no sabías de Natsuki Sato. Así es, Natsuki Sato es una ex integrante de K48, una linda chica idol, de la cual les voy a hablar en este video y espero que lo disfruten. Así que comenzamos. Natsuki Sato nació el 1 de julio de 1990 y actualmente tiene la edad de 28 años. Ella mide 1,64 de estatura, por lo cual es como una chica promedio en Japón. Y también ella nació en la ciudad de Sapporo, aunque se mudó con su familia a la ciudad de Yokohama. Ella tiene dos hermanos, una hembra y un varón. Ella siendo la más pequeña de la familia, de cinco integrantes. Para los que no lo sepan, Natsuki Sato significa algo así como el niño o la niña que trae la esperanza del verano. Es un nombre muy bonito y es por eso que ella utiliza el verano como su eslogan, diciendo Natsuno Tinkerbell como el lada del verano. O también utiliza el eslogan de 1 más 2 igual a N de Natchi. Esto lo utiliza más que nada por la universidad a la que ella asistió, que fue la de Waseda. De hecho, esta fue una escuela por correspondencia. Ella estudió ciencias de la humanidad. Y el eslogan de esta escuela era W más 2 igual a W de Waseda. Algo extraño, pero bueno, es el eslogan que ella utiliza en base al eslogan de su universidad. Otro detalle que quizás no sabías de Natsuki Sato es que ella estuvo viviendo en Corea por algunos veranos. Y eso hizo que ella pudiera hablar muy bien el idioma. Tanto así que la llegaron a confundir con una chica coreana por lo bien que habla el idioma coreano. Otros detalles que ella tiene pues le gusta mucho cocinar. De hecho, le encanta mucho la comida que le hace su mamá o le hacía a su mamá. Y es por eso que se enamoró mucho de su actividad. Y también le gusta mucho salir con sus amigos, ver animes, doramas. Le gusta siempre vestirse a la moda. También le encanta el arroz con tempura que le solía preparar su abuela. Y también le encantan mucho las ensaladas. Otro detalle que vale la pena mencionar es que a ella le encantan los ferrocarriles. O sea, le gustan mucho los trenes. Y de hecho, tiene una gran habilidad para recordar las líneas del metro en Japón. Hacemos hablar acerca de las curiosidades de Natsuki Sato en AK-48. Ella ingresó en el año 2006 y formó parte del Chimukei. Algo curioso aquí es que Miyazawa Sai, otro miembro del Chimukei, fue una chica de intercambio en la escuela donde asistía a Natsuki Sato. Por lo cual, pues prácticamente ellas estudiaron en la misma escuela, en el mismo salón. Y de hecho, estuvieron sentadas a un lado de la otra. Pero pues no se hablaban muy bien. Y fue hasta que entraron al grupo de AK-48 donde empezaron a hacer esta relación de amistad o compañerismo. A las miembros que ella admiraba dentro de AK-48 era Takahashi Minami, en la cual decía que quería ser como ella. Pero también decía que admiraba mucho a Maeda Ami, otra chica la cual ella consideraba como muy linda y un ejemplo a seguir en cuanto a lo kawaii. Natsuki Sato participó en varios singles de AK-48, pero fue hasta el año 2007 donde su carrera empezó a descender un poco dentro del grupo. Y ya no formaba parte de los singles como solitaria o tal vez como centro de alguna canción. Sin embargo, esto cambió hasta el single de su graduación donde finalmente le dieron el centro o el protagónico de un single. Otro detalle a mencionar es que a pesar de que ella inició en el Chimu K, fue en el año 2006. Ella también formó parte del Chimu B y también del Chimu A, el último team o el último grupo en el que ella estuvo presente dentro de AK-48 hasta el día de su graduación. Espero que les haya gustado este pequeño video, espero que les haya gustado a todos los fans de Natsuki Sato. Y pues ya saben que cualquier duda que tengan o si quieren que hable acerca de una ídola en especial, pues déjenmelo aquí en los comentarios para hacerle los videos de lo que no sabían de su ídola favorita. Yo soy Erickun, bienvenidos a Ericku Chaneru, espero que se suscriban, que dejen su like favorito y nos vemos en el siguiente video. Minasan, Jané.